Muy estimado Adam Paquete, gracias por haber colaborado en la postproducción de mi película Poesía sin fin. Mil gracias. Tú pides tres números teniendo unos 32 años, el 7, el 3 y el 21, es decir, pides el 7, el 3 y el 21. El 7 es una actividad como de guerrero, de conquista, de abarcar el mundo. El 3 es una actitud creativa, ella está encerrada un poquito en sí misma, porque estando en acción no sabe dónde ir. ¿Ves? El carro no es que no sepa dónde ir, es que va donde quiere. El príncipe no tiene riendas, deja que el carro lo lleve. Ella no sabe dónde ir, pero está criando un águila que sí sabe volar. Y luego vas a la carta 21, que en el tarot es la carta de la realización absoluta. Aquí está el retrato del ser humano, como lo entienden los esoteristas del año 1000, y que corresponde a lo que uno es ahora, en el siglo XXI. Tienes a un lado lo activo, simbolizado por machos. Una águila que tiene un pene entre las piernas, es macho. Y un león que tiene melena, las leonas no tienen melena, es un macho. Y a este lado está el ángel. Ya no se habla de femenino, se habla de receptivo. Un ángel es un ser buenísimo, totalmente receptivo. Y luego aquí está el cuerpo, que es receptivo, porque a él le sucede que el corazón lata, le sucede que la digestión se haga, le sucede que la sangre circule, le sucede crecer y le sucede morir. Es receptivo, antes que nada, intelecto, mente, intelecto, actividad creativa sexual, actividad emocional, actividad corporal. Dentro de estas cuatro cosas, cerebro, corazón, sexo y cuerpo, que los contiene, está este óvalo, que es, que es, digamos, el inconsciente, yo creo. Es una frontera entre lo exterior y lo interior. Y en ello está el alma del mundo, ¿no es cierto?, que se puede decir que está simbolizado por una mujer, que tiene una especie de velo que le comunica su parte sexual con su parte espiritual, hay una estrecha unión, en esta mano hay un símbolo fálico, y en esta otra mano hay una redoma, símbolo de la vagina, si tú quieres, o si quieres decir, hay la vara que produce la acción y hay la vasija que tiene la recepción. Bueno, ¿cómo tú ves? ¿Cómo tú ves? Todo esto está hablando en cierta manera de tu extraña pero profunda pregunta y muy difícil de responder. Es el actual, es una pregunta, es el actual estado de mi paz, es el actual estado de mi paz, voy a ver, el actual estado de mi paz, es producido por las palabras o por la pintura, esa es la pregunta, un poco confusa, pero ahí se llega. el actual estado de mi paz es producido por las palabras o por la pintura, es decir, que estás entre la literatura y la pintura, eres un artista, y es decir, que no tenías paz antes porque hablas del actual estado de mi paz, es decir, que o tuviste otro tipo de paz que la paz está artística, esa es tu pregunta, pero ¿qué es la paz? habría que preguntarse, entonces, voy a mezclar las cartas y voy a tratar de responderte, no te lo aseguro, porque es una pregunta que me parece compleja, pero vamos a ver, entonces, tenías tú el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 3, 1, 2, 3, y el 21, a ver, si tienes, este es el emperador, el más loco, y el juicio, entonces, en las dos partes tienes un una especie de fuerza, este carro, este príncipe, se une con el rey, el emperador no va, el emperador ejerce su poder, el personaje del carro tiene el poder y va con el poder hacia algún lado, es diferente, este está en su sitio y este está conquistando su sitio, este está en su sitio y este está conquistando su sitio, ya puedo esto aplicarlo a tu pregunta, hay una cosa que es la literatura y otra es la pintura, pues la literatura pues yo creo que es menos activa corporalmente que la pintura, entonces aquí tú tienes tus dos, la literatura lo voy a poner yo, que está pensando y la pintura que es acción corporal mucho también aparte de sentir, entonces este va a ser el cambio el campo de la literatura de la palabra y este va a ser el campo de la pintura ¿en qué están estas cosas? la pintura te da un estado de libertad el emperador no es libre el emperador está preso y del pasado de la tradición de las leyes de su casta etcétera él está sentado con la pierna cruzada no, no, no es libre él él puede digamos intervenir en la libertad del mundo pero obedece a leyes muy profundas el mat el loco es libre totalmente él va donde él quiere él no obedece a leyes no obedece a formas tiene su pequeña compañía su ego que está domado tiene un pequeño esclavo él pero muy alegre y él va simplemente a donde a donde él quiere su espíritu es libre el escritor busca la libertad y así ¿a dónde se encuentra? se encuentra que para poder escribir él no puede hacerlo solo tiene que no puede hablar solo de sí mismo aquí hay el personaje hombre a este lado el personaje mujer que están haciendo una obra juntos yo diré que el el barbudo que está aquí es el escritorio y ella que está aquí en cierta manera lo está mirando a él él está mirando como el mat como el loco hacia arriba acércate un poquitito para que se vean las miradas del hombre y de ella ¿ves? él mira hacia arriba el hombre y la mujer mira al hombre él mira hacia arriba hacia sus elucubraciones y la mujer lo mira a él pero él no puede no puede crear sin el otro no puede crear sin el otro él y así surge la obra o sea que hay un compromiso ahí en la escritura hay un compromiso para ti la aceptación del otro tu paz depende de encontrar tu público allí aquí no aquí el carro que digamos sería la pintura es una acción de conquista no intelectual sino afectiva que encuentra que no encuentra su meta la pintura nos dice algo nos dice las palabras las palabras son mapas de la realidad la pintura es tu realidad ella tiene una realidad tiene esta águila no sabe dónde va pues la pintura va hacia el mundo hacia sí misma es decir el mundo es la totalidad de lo que tú eres el ser fíjate bien mira bien esta carta el mundo está en paz el mundo en el que vivimos nosotros no es el verdadero mundo es un mundo creado por el intelecto por las palabras es un mundo de leyes falsas pero el verdadero mundo donde crecen los árboles cantan las aves llueve hay sol todo eso es es una gran paz una inmensa paz pues esa inmensa paz la puedes lograr sin palabras la puedes lograr con los colores con las formas con la pintura ahora me pregunto ¿necesitas la literatura o la pintura para estar en paz? te voy a dar este acto de psicomagia vea cualquier terreno donde te permitan plantar algo lleva un pequeño arbolito plantalo silbando como un pájaro y date cuenta que ese pájaro que silba al plantar un árbol no eres tú es tu paz es todo lo que puedo hacer por ti muchas gracias por colaborar con nuestra película